En la consultoría también proveemos soporte en análisis para externalización de procesos o servicios en las pequeñas y medianas empresas. Tenemos un área de gestión visual que le denominamos GLSHOP, es simplemente el área de gestión visual de áreas de producción y almacenes y por supuesto un área también de soporte a soluciones tecnológicas. En cuanto al tema que nos ocupa hoy, la automatización del almacén y el control de la eficiencia de los procesos automatizados en el almacén, todo comienza desde nuestro punto de vista, desde la estrategia empresarial. La tecnología es uno de los diez drivers claves del éxito empresarial y rige en la gestión de las empresas y por tanto debe ser definida claramente desde la estrategia, objetivos y ejes estratégicos que deben estar después mandando siempre sobre nuestras decisiones para hacer implantaciones o cambios tecnológicos en nuestras áreas de almacén. Cualquier cambio tecnológico que no se realice sabiendo qué se quiere hacer desde el punto de vista de ganancia, de competitividad o de alcance de objetivos estratégicos es banal y se suele tirar el dinero. Dentro de lo que es este mundo también de la tecnología existe una trampa muy extendida cuando nos vamos a un enfoque absolutamente obsesivo por tener, poseer tecnología. Se piensa muy equivocadamente que el incremento de eficiencia, el incremento de calidad que no tengo me lo va a dar la tecnología. Y eso está muy lejos de ser la realidad. Primero, antes que la tecnología debemos saber qué es lo que queremos hacer. Alineados estratégicamente debemos estar absolutamente convencidos de que la tecnología que vamos a implantar es la correcta para satisfacer nuestro objetivo estratégico. Nuestro objetivo estratégico, nuestra área de competencia que debe ser desarrollada, etc. La mayor ineficiencia, que además la hemos visto muchas veces desde mi empresa, es la subutilización de los recursos disponibles. Comprarnos, para entendernos todos, un Rolls-Royce cuando lo que necesitamos es un cliente. Eso es tremendamente improductivo. Por mucho que nos hablen de que la tecnología baja costes, etc. Si no somos capaces de cumplir con nuestro objetivo y que esa tecnología trabaje para nosotros, estamos subutilizando los recursos y tirando la inversión. Esto tiene que ver con una muy conocida curva que tienen ustedes ahí y que se explica en muchas escuelas de negocios y universidades. La calidad y el costo. Bien, esta curva desde hace muchos años nosotros en formación decimos que está incompleta, porque evidentemente esta curva depende del proceso que se utilice para generar esa calidad. En el proceso perfecto existe la curva, pero en nuestro proceso real, que posiblemente no sea perfecto, también existe esa curva y está efectivamente por debajo del proceso real. Es decir, que a cualquier nivel de coste hay un gap de calidad que se puede obtener simplemente mejorando nuestros procesos, sin necesidad de aumentar el coste. Debido a que la forma en que nosotros ejecutamos y hacemos las cosas no es el proceso perfecto. Para tomar en consideración una inversión antes de eso, necesitamos saber en primer lugar qué proceso necesito mejorar y para qué. Y cómo. Y antes de saltar a la tecnología, saltar a preguntarme dónde estoy ahora y qué es capaz de hacer mi proceso con los medios que actualmente tengo. Porque frecuentemente conseguimos muchos procesos semi-automatizados o de baja automotrización que aún estando en esas condiciones están bastante subutilizados. Por tanto, montar encima una tecnología sin tener una optimización del proceso significa poner encima más dinero para seguir teniendo resultados muy bien. Lo cual es tremendamente triste y tremendamente caro. El sistema de gestión de un almacén a lo que me estoy refiriendo no es la tecnología, no es el software. El software es sólo el soporte informático consecuencia del proceso que yo como responsable del almacén quiero tener y de lo que yo quiero hacer. La tecnología detrás de ella es sólo un medio para adquirir determinadas capacidades para gestionar mejor de acuerdo al resultado que quiero obtener. Parece obvio, parece una trivialidad, pero muchas veces preguntas a clientes incluso que están ya en el proceso de adquisición de tecnología. ¿Y para qué quieres esto? Hombre, es obvio, es obvio, pero responda usted, por favor. Y no responde. No responde de la manera que se espera. Es decir, quiero hacer esto porque estratégicamente y competitivamente necesito hacer esto mejor. No, simplemente no. Es que este papel es alucinante. Ah, muy bien, muy bien, pero cuesta medio millón de euros alucinar. Más caro que la cocaína. Entonces, lo que hay que hacer en estos casos y nosotros recomendamos con bastante vehemencia es invertir los papeles. Es decir, primero yo tengo que saber a dónde quiero ir y después saber qué necesito para ir hasta allí. No es lo primero irme a una feria a ver tecnología y decir, esta me gusta, la voy a incorporar a mi almacén, sin saber exactamente si esa tecnología va a servir a mis fines estratégicos. Ese es fundamentalmente el mensaje. No es la tecnología la que va a condicionar mi gestión, lo cual es malísimo, sino es mi deseo de obtener objetivos y resultados los que van a condicionar la tecnología que voy a aplicar en mi almacén. De ahí la diversidad que existe en el mercado en cuanto a tecnología para hacer determinadas labores dentro de la almacén. ¿Qué es lo que ocurre cuando lo hacemos al revés? En primer lugar, que somos esclavos, esclavos terriblemente, además, restringidos de lo que hemos instalado. Yo estoy, odio la frase, quizás ustedes la hayan oído, es que el sistema no me permite. Bueno, si el sistema no se lo permite, ¿por qué lo instaló? Ah, pues venía con el paquete tecnológico que compré. Ah, muy bien, perfecto. Eso es hacerlo al revés. ¿De acuerdo? Y, por supuesto, cuando se hace también al revés, aparte de esa esclavitud al sistema que nos hemos comprado, está también la potencial subutilización de lo que he adquirido. Porque puede ser que no necesite todo lo que he adquirido o que la mayoría de las cosas de lo que he adquirido no me hagan falta en absoluto. Y, por el contrario, otras características que sí necesito, pero no soy consciente de ello, porque no he derecho al análisis correcto al principio, no las tengo. Muchas veces la automatización, saben ustedes que conduce a la pérdida de flexibilidad en almacenes, sobre todo para atender canales y segmentos muy específicos. La falta de conciencia en esos aspectos nos hace tener un magnífico Rolls-Royce y un montón de gente trabajando para determinado canal, porque el Rolls-Royce no es capaz de hacer el pedido con las especificaciones concretas que requiere ese equilibrio. Eso es terrible. Uno de los problemas más graves que nos encontramos cuando ya sí decidimos que necesitamos incorporar tecnología es la falta de cimientos en las empresas para poder asumir esa tecnología. Esto parecerá también de peor orgullo, pero es que es donde mayor tiempo gastamos, donde mayor tiempo empleamos con las empresas a la hora de incorporar tecnología, en la preparación de la empresa para poder asumir esa tecnología. Estamos hablando de procesos de información, de maestros de artículos que vaya usted a saber lo que hay allí dentro, con numerosos campos en blanco, no hay dimensiones, no hay volúmenes, no hay pesos y evidentemente un equipo de picking como puede ser un mini-load pues necesita de todo ese tipo de cosas. Si no están, el mini-load no funciona. Cuestiones de conocimiento, lo que hablaba hace unos minutos, no haber segmentado bien las actividades del almacén, no se sabe exactamente, se hace muy intuitivamente la preparación por canales con requerimientos diferentes y por tanto todo eso no se tiene en cuenta a la hora de parametrizar la automatización. Cuestiones de estructura, cómo yo identifico mi producto, cómo yo gestiono mi almacén con estados de stock, qué hago con los dañados, qué hago con las devoluciones, etcétera, etcétera. Y finalmente el entrenamiento básico y necesario para poder manejar la tecnología. Como decía, estos son los cimientos de una tecnología y es lamentable que en muchas de las experiencias que tenemos donde hay empresas y ya no tan pequeñas, nos encontremos con que los ladrillos fundamentales para poder construir sobre ellos tecnología no están a disposición, no existen, no son operacionales. Y esto nos lleva muchísimo tiempo. Como decía, un maestro de artículos deficiente que no contenga datos precisos, fiables, de peso, volúmenes, dimensiones, es totalmente inútil. Lo que pasa es que es muy necesario a la hora de automatizar, porque evidentemente los sistemas automáticos funcionan con ese tipo de información. El desconocimiento de los canales de distribución y su segmentación correcta nos lleva a ignorar las capacidades reales necesarias que necesitamos en un almacén. Y también nos puede llevar, debido a esa ignorancia, a bien sobredimensionar o subdimensionar los sistemas de automatización. Con lo cual montamos un tremendo equipo y de pronto oímos la típica queja de decir, no, he montado todo esto, pero no saco las líneas. Claro. ¿Qué hemos hecho? Pues empezar al revés, como decía antes. La estructura deficiente de identificación física de los productos. Ese es otro de los problemas gravísimos que tenemos. No solamente, iba a decir en España, pero no es en España, en general, en cuanto a la identificación correcta. Los sistemas automáticos identifican el producto mediante lectura. No nos vaya a pasar como un caso que tuve, en el cual se compró tremenda máquina con rodillas de transporte interno con lecturas cenitales. ¿Quién diablos ponen etiquetas cenitales en este país? Nadie. Por tanto, había que etiquetar a la entrada a los bultos para proveer el requerimiento, pero ya estaba todo montado. Con lo cual, la elección tecnológica inicial no fue la correcta. Este tipo de cosas son las que después conducen a quebraderos de cabeza y a auténticas tribulaciones, porque se ha gastado un dinero importante y los responsables tienen que responder ante ello. Por supuesto, no basta ya con montarles la estructura, sino que, ¿cuál es la arquitectura de gestión del almacén? ¿Cuál es el famoso, utilizando el anglicismo, layout del almacén? Ese también es un aspecto fundamental. Si conozco mi tecnología, tengo mis cimientos controlados, ¿ahora cómo lo voy a hacer? No es lo mismo hacerlo de una manera que de otra. El layout del almacén viene a constituir en sistemas y almacenes automatizados prácticamente el 40% de la eficiencia. Lo demás es tecnología, pero el 40% está en cómo estoy organizando mis zonas de almacén y mis layouts. Como decía, una importante parcela de nuestra actividad como empresa en Global Lean se centra en la construcción de las bases correctas para analizar y decidir la tecnología apropiada para cada proceso y para cada almacén. Es decir, nosotros jamás le recomendamos a un cliente ¡Oh, esta tecnología es maravillosa! Primero le pedimos los números. Primero, hacemos análisis de sus operaciones. Lo hacemos en clave cadenas de valor, en la filosofía Lean. Y cómo focalizarnos primero con el proceso actual, antes de automatizar, cómo se están focalizando en la generación de valor en esas cadenas. Después, lo que hacemos es mejorar esos procesos. Y me diréis, bueno, si la tecnología no está, no puedo mejorar el proceso. Bueno, si tengo un 60% de errores, sí puedo mejorar el proceso. Y por mucha tecnología que ponga, no me voy a ir 99,99% de errores si de base tengo muchos problemas que no tienen nada que ver con la automatización. Simplemente puede ser con la propia identificación de los productos. Por tanto, lo que hacemos es una determinación, y además cuantitativa, no estimativa, de las necesidades de eficiencia que determinan las especificaciones de incorporación de la tecnología. Todo esto que hablábamos antes, un maestro de artículos correctos, los pesos, los volúmenes, etc. Una identificación correcta de los productos, una paletización correcta, patrones de paletización especificados, sino de cualquier manera, alturas de pales correctas, que no me hagan tener un almacén que parece un supermercado, o sea, todo a 1,30, 1,20, a lo que se determine de acuerdo al tipo de producto, etc. Y después, lo que hacemos es incorporar la tecnología que los números dicen que es la necesaria, que es la que se requiere, y lo hacemos sobre las cadenas de valor que existen en el almacén que ya están optimizadas. Esta implantación hace que las cosas funcionen. Es decir, no hay magia detrás de poner sistemas automáticos, ponerlos a funcionar, hacerlos start-up, hacer las curvas de aprendizaje y después ver que efectivamente funciona. Porque se han medido las necesidades, se han analizado los canales y las distintas cadenas de valor y se han previsto, de acuerdo al rendimiento de la automatización, los datos que deben de salir. Todo en orden y todo funcionando, es decir, algo tan básico como el maestro de artículos correctos, las cosas funcionan. Cuando cualquier cosa falla en la tecnología, estamos perdidos. Esto es como siempre, a medida que aumentamos nuestra sofisticación, los fallos de base nos hacen que la sofisticación, el automatismo no funcione. Por tanto, las bases tienen que ser muy, muy, muy sólidas. Y una vez instalado, también necesitamos saber qué sistemas de control son los adecuados para la gestión de esa tecnología. Porque evidentemente tenemos un almacén, tenemos que tener un sistema de gestión que cumpla unos objetivos. La incorporación de tecnología no nos debe interrumpir la integridad de la gestión del almacén. Y, por tanto, tenemos que traer esa tecnología con sus correspondientes software tecnológicos, pero procurar la integración dentro del almacén para que toda siga funcionando como una unidad operativa sencilla. Lo que nosotros hacemos básicamente es, entonces, enseñar los principios de segmentación para identificar dentro de un almacén cuántas cadenas de valor hay. Esta es una pregunta que sorprende mucho cuando la gente no está habituada a verlo así. No, yo tengo un almacén y yo preparo pedido. Sí, pero ¿cuántas cadenas de valor hay? No lo saben. Y es posible y muy común que en un almacén haya más de tres, normalmente. Incluso en los almacenes más sofisticados que van a canales muy específicos, como el canal de farmacia, etcétera, etcétera, hay diferenciaciones en las cadenas de valor. ¿Cuál es el problema de todo esto? Que las soluciones de un almacén en la automatización no son soluciones generales. Las soluciones se ven impactadas por las distintas necesidades de las cadenas de valor que es necesario gestionar en ese almacén. Nosotros utilizamos esos parámetros, utilizamos esas herramientas y lo que nos provee, lo que se llama conocimiento. Conocer un proceso es comenzar a dominarlo. Siempre decimos lo mismo. Es decir, si no sabemos lo que estamos haciendo, no dominamos lo que estamos haciendo. Y entonces, mediante ese conocimiento podemos determinar con claridad cómo impacta la automatización y qué sistemas de gestión es necesaria para controlar el proceso. Los mejoramientos de proceso que realizamos tienen dos fases. La primera es eliminar los problemas básicos del proceso, tal y como se ejecuta. Es decir, necesitamos adquirir ese conocimiento a través del trabajo en el proceso para eliminar sus problemas básicos, con dos tipos de enfoque. Eliminar los defectos, eliminar los desperdicios, eliminar los desinfarros propios del proceso actual. Porque si no, estos se verán reflejados por mucha automatización que tengamos. Porque hay un hábito en la forma de hacer las cosas. Y hemos visto que se han instalado sistemas automáticos y la gente sigue haciendo cosas increíblemente tipo pica piedra. ¿Por qué? Ah, no, es que lo hemos hecho siempre así. Entonces, lo que intentamos es eliminar ese tipo de cuestiones básicas que ocurren y que hay muchas en todas las empresas, para dejar el proceso actual limpio y preparado para que cuando se incorpore la tecnología de manera natural el trabajo no sorprenda a los operarios y no sorprenda a las personas. La segunda cosa que estudiamos, ¿dónde? Dentro de ese proceso es necesario un cambio de nivel. Un cambio de nivel en cuanto a eficiencia, en cuanto a tiempo de ciclo, en cuanto a calidad, en cuanto a costes y esos parámetros, básicamente esos parámetros numéricos nos van a decir, aquí te hace falta automáticamente. No al red. Hay que analizar lo que se hace, hay que ver estratégicamente si lo que hacemos es correcto y cumple con los objetivos, hay que medir lo que hacemos y después poner tecnología donde no lleguemos. Así de sencillo, dicho así, después hay todo un trabajo. Los problemas de calidad, los problemas de cuello de botella no se descubren simplemente con una opinión. Hay que tomar datos, hay que tener números, porque no es cuestión de tomar a la ligera la incorporación de tecnología. No es aquello de que, uy, qué bien nos va a quedar esto. Es cuestión de necesito esto, lo cual es bastante diferente, porque el necesito esto tiene una pregunta. ¿Y por qué lo necesitas? Y hay que responderla. La respuesta a esa pregunta correctamente y solucionando problemas hace muy fácil, hace mucho más sencillo que las grandes empresas o las empresas faciliten la inversión en tecnología. Uno de los problemas que tienen los grandes ejecutivos es que viene el chico del almacén a pedirle medio millón para hacer no sé qué y por qué. Bien, aquí está muy claro. Cuando se hace el trabajo ordenadamente, queda absolutamente y meridianamente claro que la inversión tecnológica va a ser una ventaja competitiva. Si no, va a ser muy difícil convencer a la gerencia de la compañía. Dentro de todo ello, una vez incorporada la tecnología, decíamos que el diseño del almacén también tiene un impacto. Pues sí, es una pieza muy importante para no solo meter allí dentro del espacio físico la tecnología decidida, sino hacerla funcionar de una forma eficiente. Dentro de la automatización hay grados y grados de eficiencia. Un sistema de transelevador de pales por sí mismo, bien, hace lo que hace, pero un sistema de ese tipo, bien seleccionado su lugar, su espacio, sus distancias a las playas de salida, etcétera, etcétera, sus sistemas de transporte y alimentación, etcétera, 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 que no son exactamente el núcleo tecnológico, son los que hacen muchas veces la diferencia. Por supuesto, desde el punto de vista de sistemas de control, lo que hay que hacer es pensar en qué debe controlar desde el punto de vista de lo que cada cadena de valor dentro del almacén tiene que dar. Las tecnologías, cuando vienen estándar y las compramos, suelen traer su software de control. Uno de los problemas más importantes a los que nos enfrentamos es cómo yo tengo en cuenta mis necesidades particulares, mis procesos particulares, todas las tecnologías que tengo dentro del almacén y las impedo. Porque lo que no puedo hacer es fragmentar mi almacén en distintas marcas de software que nos hacen una gestión particular diferenciadamente diferente. Yo tengo que saber cuál es la gestión que yo quiero tener y qué necesidades de gestión y adaptar lo que venga a esas necesidades, porque si no vuelvo a ser un esclavo. El sistema no me deja, esto no lo veo, esto no me lo permite, etcétera, etcétera, etcétera. Es muy importante y además se puede hacer, digan lo que digan, los fabricantes, se puede hacer. Se pueden adaptar e integrar los software a un único sistema de gestión y eso es vital y fundamental. Otro de los aspectos importantes que ya son de modernidad, del mercado, de la situación actual de los mercados, es que el almacén tradicional ha cambiado completamente o debe cambiar completamente su gestión. Antes se trabajaba en la forma tradicional con sistemas PUS, el empuje del producto, el almacén en un sitio muy grande, con mucho stock, la típica situación de mediados del siglo pasado, pero hoy en día de lo que se trata es de gestionar los sistemas PUS. Esto es importante porque esto tiene implicaciones que después se vierten en los sistemas de control. Y ya los sistemas de control tienen que estar alejados de lo que es el tradicional sistema de control debido a esto. ¿Por qué? Porque el sistema PUS nos lleva a un acortamiento de ciclos. Entre lo que se planifica y la realidad ya no pasa una semana, ni siquiera un día muchas veces. Y es necesario adaptarse a la demanda real y adaptarse a lo que está aconteciendo. Las exigencias operativas de este tipo de cuestiones en sistemas PUS son la reducción de plazo de entrega, la necesidad de una productividad eficiente, clara y mayor, la reducción de stocks, evidentemente, que nos hace que la agilidad del almacén tenga que crecer espectacularmente comparado con un almacén tradicional, la mayor flexibilidad para responder a los cambios de demanda. Antiguamente, los almacenes tradicionales, no, no, hoy estamos haciendo picking, tenemos los baches, no me vengas con urgencia. Hoy en día, en realidad, las urgencias hay que apartar para sacar los pedidos que son necesarios. Y hay que saber hacerlo y hay que poder hacerlo con toda normalidad. Y esto, toda normalidad, nos lo van a dar sistemas de control adecuados. Entonces, el modo de operar del almacén también ha cambiado y debemos aprovechar la inversión tecnológica para acelerar ese cambio. Es un momento maravilloso en el cual, dentro del diseño de nuestras cadenas de valor, del diseño de nuestros procesos, podemos decir, ah, y como ahora voy a tener esto, puedo hacer, etcétera, etcétera, etcétera. En cuestión de sistemas PUD, no de sistemas PUD. ¿A qué nos referimos? A que los sistemas de control de almacén nos permitan ejecución y control en tiempo real. No es eso de, hoy a las 8 he lanzado los pedidos, a las 2 de la tarde me he dado cuenta de que no han salido. No, en tiempo real. Ese tipo de cuestiones. La corrección de errores en tiempo real. Solo sé que tengo que cometer errores cuando el cliente se queja. Tarde. Hoy en día es muy tarde. ¿No qué? Y, por supuesto, la modificación de planes de trabajo en el almacén según la demanda. El sistema de control debería incorporar todas estas cosas y hoy en día puede hacerlo sin ninguna complejidad adicional. Hay sistemas ya definidos en Lean. El Toyota Production System hace muchísimos años que los tiene incorporados. son los sistemas de Yidoka, los que habla Toyota, y que fundamentalmente es la instalación de un dispositivo que detecta un problema cuando algo se está haciendo incorrectamente. Hay líneas incorrectas, ahí se toma el producto incorrecto, etcétera, etcétera, etcétera. Es un sistema que hoy en día es perfectamente de montaje, muy sencillo y perfectamente automatizable dentro de las instalaciones automatizadas del almacén. Otra cuestión interesante, los sistemas Andon, la torre de control del almacén. Si tengo varios sistemas automatizados, que haya un lugar central donde en tiempo real esté viendo cómo están funcionando todos los equipos. Si hay interrupciones, paradas, atascos, lo detecto inmediatamente y, sobre todo, puedo actuar sobre ellos para hacer las correcciones oportunas en el mismo momento en que este tipo de cosas están ocurriendo. Otro tipo ya más sofisticado de herramientas que nos puede proporcionar la automatización y la gestión de información que se deriva de la automatización es la nivelación de demandas. Muchas veces en el almacén uno de los grandes problemas son los picos, los grandes picos de demanda que nos revientan completamente la operación, horas extras, errores, forzando, etcétera, etcétera. Pero bueno, hay sistemas, se llaman en japonés de Ling y Junta, que nos permiten absorber la información utilizando incluso estadística básica para poder hacer nivelaciones de la demanda. Dentro de ellos después están los sistemas de nivelación en cuanto a la flexibilidad del trabajo del almacén y los sistemas Kanban electrónicos, que deben ser absolutamente básicos en la incorporación de la tecnología. Es decir, que no vayamos a un hueco de picking y el hueco esté vacío. Ese tipo de cosas. Eso es lo que significan los sistemas Kanban, que siempre las cosas estén disponibles y estén en el lugar correcto. Todo esto se puede incorporar y se debe incorporar cuando las nuevas tecnologías sean implantadas. Pero no solamente eso. Nosotros hacemos muchísimo hincapié en que la gestión del almacén va mucho más allá del día a día. La gestión del almacén tiene que convertirse de básicamente táctica en también estratégica. Y por tanto es necesario que los sistemas de control tomen datos y calibren con datos los parámetros operativos. Es decir, no KPIs, no medidas de desempeño. Los parámetros operativos no tienen nada que ver con eso. Pero si nos van a indicar cuántos pedidos estoy procesando, cuántas líneas estoy procesando, cuál es la cantidad que estoy consumiendo por cada referencia. Son datos que me permiten no tener una foto fija, sino una foto dinámica de cómo se está moviendo el negocio. Muchas veces nos encontramos con sorpresas, sorpresa. El almacén está perdiendo capacidad. Porque estamos vendiendo un poco más, pero el almacén parece que no puede. Dice, claro, porque estás haciendo muchísimos más pedidos, muchísimos más pequeños y con muchísimas más líneas. A la hora de contar los euros no cuentan, pero a la hora de contar la actividad sí. Eso hay que saberlo. Ese tipo de cosas el almacén hoy en día debe de saber cómo está evolucionando el driver operativo contra el driver de la venta. Por ejemplo, desde el punto de vista de la cantidad de demanda por referencia, hacemos una clasificación ABC. Y en los sistemas tradicionales, ¿de cuándo es tu clasificación de ABC? Del año 99. Me parece muy bien. Pues se puede hacer una semanal. Porque, indudablemente, con la cantidad de rotación de productos, nuevos lanzamientos, etcétera, etcétera, que son las exigencias hoy en día en la empresa, las clasificaciones ABC se mueven continuamente. Una clasificación ABC, como sabéis, en un automatismo es fundamental, desde el punto de vista de la ubicación correcta de referencias para aumentar las velocidades de ciclo. Por tanto, es información que nuestro sistema de control debe darnos. Nosotros hemos introducido con algunos de nuestros clientes una herramienta muy sencilla, muy básica, desde el punto de vista de integración y control de almacenes y procesos de producción, que también lo hemos inventado, que le llamamos PlanNode. Es muy sencillo, es preciso y puede medir no solamente desempeño, desempeño de áreas y procesos del almacén, mini loads, transpaletas, etcétera, 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 sino que, además, puede medir parámetros operacionales, número de pedidos, número de líneas, etcétera, etcétera. Nos da opciones de comparación, nos da opciones de zoom dentro del almacén para hacer desarrollos de rendimiento y de desempeño por activo, por operador, por producto, por turno, por canal, por cadena de valor, por cliente, incluso, para hacer evaluaciones incluso de lo que últimamente se considera como muy moderno, que es el famoso cost to serve, el coste de servicio, que es algo que las empresas están poniendo bastante en boga desde el área financiera porque en los pérdidas y ganancias no sale esa información, que es que, bueno, yo tengo un 4% de gasto de distribución, pero algunos clientes es 10%. ¿Conviene seguir vendiéndoles o no? Entonces, el cost to serve lo que nos hace es saber cuáles son mis costes de distribución por cliente, por canal, por cadena de valor, para ver si nuestro modelo de negocio todavía es competitivo en determinados segmentos de mercado. Todo eso lo puede hacer este programa, aparte de darnos todo lo que es en gestión visual, el OEE o el Over-Equipment Efficiency, etc. Y además es una cuestión, es un software que puede asumir data de automatismos, centralizarla y trabajar de una manera, ya digo, muy sencilla. Se puede estar trabajando en un par de meses con la herramienta, partiendo desde cero, incorporando la data para poder tener datos de control. Y bueno, por no extenderme mucho, ya estoy casi en la hora, pues eso era todo lo que tenía para compartir con ustedes. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias Luis. Tenemos unos minutitos para el coloquio que les había adelantado que podíamos atacar en este momento. Es su turno, el del público. ¿Alguna pregunta? Bueno, yo sí tengo una. Más que una pregunta es una especie de curiosidad o de puntualización a una de las cosas que has dicho. Me llamó mucho la atención, al principio de tu exposición Luis, que has dicho que hay un enfoque obsesivo por la tecnología. Evidentemente en el entorno en el que tiene que ver este evento. La pregunta es si ese enfoque obsesivo, tal como tú lo dices, te da más en algunos sectores que en algunos camiones de empresa, en algunos lugares. No, básicamente lo que yo veo en el mercado y en la sociedad en general es que, cuando determinada empresa hace algo y automatiza, se corre. Y en algunos lugares no dicen, ah, si yo tuviera eso, si yo tuviera lo otro. Hay una cuestión que es el coste de la tecnología. Obviamente ese enfoque obsesivo en la tecnología no se materializa gracias a que es caro. Pero, sin embargo, muchas veces lo que nos encontramos es a muchas personas responsables de operaciones, de almacén o de operaciones de logística en general, que nos dicen, es que no puedo hacerlo porque no tengo la tecnología. Es decir, renuncian a la mejora del proceso en sí. Dicen, no, vida ha llegado donde puedo llegar, lo cual no es cierto. Cuando se analiza bien, no es cierto. Y están enterrados en decir, yo necesito, 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 necesito. Y muchas veces eso conduce a lo que yo llamo y defino como obsesión. Es decir, antes de obsesionarme con algo, ¿por qué no delimito exactamente qué necesito? Sobre todo, por lo que decía, para poder pedirlo. Yo siempre me he reportado a presidentes de compañías, CEOs y directores generales y a esa gente es muy difícil convencerla de que hay que gastar un millón de euros. Entonces, si no sé lo que necesito, va a ser muy difícil que me lo den. Por eso hablo de ese enfoque obsesivo en decir, bueno, el proceso no va a mejorar hasta que yo me incorpore, no sé qué. Pues no, no, no. Y entonces hacemos lo que decía después, luego hacemos al revés. Traemos la tecnología, si tenemos la suerte de que no la den, y después no la ponemos. Ese es el hecho. Está ocurriendo. En la oferta, ¿alguna pregunta? Bueno, te voy a hacer otra. Luis, has dicho literalmente que los softwares se pueden adaptar a un solo sistema de gestión. Digan lo que digan los fabricantes. ¿Qué dicen los fabricantes? Suelen decir que se pueden adaptar. ¿Qué fabricantes lo dicen? Suele decir que lo pueden adaptar a cualquier sistema de gestión. La cuestión es asegurarse de que eso se va a hacer y cómo se va a hacer. Porque muchas veces, como digo yo, el diablo está en los detalles. Nosotros nos hemos enfrentado a instalaciones de software donde no hemos hecho las evaluaciones. Las hemos dejado un poco a la ligera y después han traído algunos problemas. Pero no porque el software no sea adaptable, sino porque la preparación no ha sido la aplicación. En todo esto, como decía al principio, lo más importante, antes de traer el cacharro tecnológico, hay que estar preparado para asumir cómo se va a trabajar. Y muchas veces, debido a ciertas ligerezas que te tomas a la velocidad que estás implantando proyectos, no entras en ciertos detalles y después tardas un mes más, seis semanas más en hacer las cosas funcionar porque te ha faltado un detalle tecnológico y de link de conexión del software que no habías considerado. Esa es una cuestión que hemos aprendido, lecciones aprendidas de decir, no dejes nada al azar porque después no se va a poder integrar tan fácilmente. No, pero en realidad los fabricantes tienen su software operativo interno de los automatismos que tienen, pero a su vez es muy sencillo interfasear para hacer las conexiones para los sistemas de seguridad en general, pero no siempre. Sobre todo cuando hablamos de compañías pequeñas que están creciendo mucho, donde los cimientos no están muy bien consolidados. Entonces, cuando hablas de volúmenes, pues no los tienen o cuando hablas de este tipo de cosas. Entonces, cuando empiezas a intentar conectar las cosas, las cosas no funcionan.